Esta mañana el alcalde de Manilva, José Manuel Fernández, recibía al subdelegado de Defensa en Málaga, el coronel del Ejército, del Aire y del Espacio, Eduardo Llorente. Una importante reunión en la que se han tratado temas de interés para la localidad, como la realización de exposiciones itinerantes o cometidos que se pongan en marcha desde el Ministerio de Defensa, tal y como señalaba el primer edil. Pues sí, un placer y un honor recibir aquí a Eduardo Llorente, coronel del Ejército del Aire, que ha tenido bien girar una visita institucional, como está haciendo en otros ayuntamientos de toda la provincia. Siempre es importante tener este tipo de relaciones, ser conocedor también de algunos puntos y algunos temas que ha venido a poner sobre la mesa, que yo personalmente los desconocía y que pueden ser interesantes para el municipio. Además, nos han realizado una oferta en cuanto a exposiciones o actos que desde el propio Ministerio de Defensa pueden traerse a este municipio que están circulando por distintos puntos de España. Es curioso, el coronel venía con dos nombres de dos personas que se han incorporado al Ejército, venía con los deberes hechos, ha llegado aquí con ese listado, conocedor del Instituto de las Viñas, donde ya han realizado algún tipo de actividad y yo me quedo fundamentalmente con este acuerdo que hemos realizado de estar en contacto permanente, vía correo electrónico y telefónicamente, para distintas actividades que puedan promoverse en este municipio. Para el subdelegado de Defensa en Málaga es primordial el contacto con los distintos municipios y tener la posibilidad de dar charlas o explicar la normativa que existe en el propio Ministerio. Bueno, el motivo de la visita al alcalde de Manilva es porque uno de los cometidos que tienen ahora mismo los subdelegados de Defensa a nivel de España y sobre todo el que está hoy aquí en Málaga es ver y contactar con los alcaldes de todos los municipios de la provincia. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo es dar a conocer cometidos que tienen el Ministerio de Defensa y sobre todo dar también a conocer lo que es todo lo que viene relacionado con cultura de defensa. Relacionado con cultura de defensa, pues viene tanto la posibilidad de exponer charlas, dar charlas en el municipio de aquí de Manilva, ofrecer exposiciones itinerantes que tenemos por parte del Ministerio de Defensa y también dar a conocer toda la normativa que existe en el Ministerio de Defensa que muchas veces no llega a todos los municipios y por desgracia se queda casi siempre en la capital de la provincia y yo creo que es un deber nuestro que esa normativa y esas normas que tenemos y que ampara a todos los españoles, pues le llegue a todo el mundo y lo conozca. Para el regidor manilveño mantener este tipo de encuentros es primordial para así poder trasladar a los vecinos toda la información que pueda ser de su utilidad.